Distrito que se encuentra ubicado en la provincia de Tarma, en el departamento de Cunín. Danza que representa la esquila de la lana de vicuña. Un evento que tiene en meta el aprovechamiento de la vicuña, pero sin alterar su hábitat ni poner en riesgo su especie. Entre los elementos ancestrales de este chacu de vicuña se encuentra el pago a la tierra, que es un pago que se realiza a la Pachamama para poder conseguir la fertilidad en el ganado, además de una captura exitosa de las vicuñas. Con ustedes, la danza Chaco de Vicuña. La Pachamama 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 ¡Muy bien, muchachos!